Ya, vais a flipar. Acaba de venir Berto Romero, aquí ahora mismo, mira. ¡Berto! ¡Berto! No, 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 soy mequeno. ¡Berto, Berto Romero! ¡Que no, que no, que no, que soy mequeno. ¡No, no, no! Es Berto. No, no es Berto. Joder, vaya fiesta, ¿no? Me estoy empezando a emborrachar. ¡No! ¡Berto! Berto Romero te ha besado, ¿cómo te sientes? Estoy nervioso. ¡Bésame otra vez! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Berto, tío!